Música Puede ser que un día nos volvamos a encontrar Para darte aquello que al final nos separó Puede ser que un día nos volvamos a encontrar Los pedazos de este amor que ahora se rompió Puede ser que entonces no sea tarde Puede ser Porque siempre necesitas tiempo en el querer No me digas que ya nunca me podrás amar Porque te empeñas en negar Que yo te puedo hacer feliz ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo por vocación? ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo sin condición? Por eso creo que aunque me dejes Un día vamos a volver Amor Nunca te dejaré Junto los dos Por siempre El nuevo certero Puede ser que entonces no sea tarde Puede ser Puede ser Porque siempre necesitas tiempo en el querer No me digas que ya nunca me podrás amar Porque te empeñas en negar Y yo te puedo hacer feliz ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo por vocación? ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo sin condición? Si estamos en el mismo barco ¿Por qué tú sueltas el timón? Si soy el aire que respiras Porque asesinas Mi ilusión